Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria irían a los tumbos, los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente Saina Y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he aguardado en vano Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos De toda suerte humana aquí mis pasos urden su incalculable laberinto Aquí la tarde se ni sienta espera El fruto que le debe la mañana Aquí mi sombra en la no menos vana Sombra final se perderá ligera Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron Por un mar que tenía cinco lunas de anchura Y aún estaba poblado de sirenas y andriadas Y de piedras y manes que enloquecen la grúpula Aquí la tarde se ni sienta espera Aquí la tarde se ni sienta espera El fruto que le debe la mañana Aquí mi sombra en la no menos vana Sombra final se perderá ligera No nos une el amor sino el espanto Será por eso que la quiero tanto Será por eso que la quiero tanto